¡Va a toda la gente de la sierra! ¡Y dice que es bonito, venadito! Soy un pobre venadito que habita en la serranía Soy un pobre venadito que habita en la serranía ¿Cómo no soy tan mansito? No, bajo el agua de día, de noche, poco a poquito Y en tu brazo, vida mía ¡Va a toda la racita! ¡Salud, cita la buena! ¡Va a toda la racita! 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 Tengo visto el nopalón de por carlatona Tengo visto el nopalón de cortar la tuna Como soy hombre por mal no me gusta tener una Me gusta tener de a tres por si se me enoja una Quisiera ser perla fina de todos y dos aretes Quisiera ser perla fina de todos y dos aretes Para darte de besitos y morderte los galletes Quinta madre estar bonita que a mi me compromete Voy a ser una barata y una gran realización Voy a ser una barata y una gran realización Las viejitas a centavos, las muchachas a tostón Los yernos a seis centavos y las suegras despido Ya con esta me despido pero pronto doy la vuelta Ya con esta me despido pero pronto doy la vuelta No más que me libre de una niña mosca muerta De esas que hay mamá por dios pero salen a la puerta Y ahí nos va compadrito hombre Y ya soy joven y la raza compadrito hombre Saludando por ahí a toda la raza pisteadora Bueno viejones, saludita la buena Somos los cementinos compadrito en esta noche Y nos vamos con los corrigazos viejones para todos ustedes hombre Y nos vamos con los corrigazos viejones